Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Caballo le dan sabana Porque es muy despreciado Por eso no te perdono llorar Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del pasado Ven, 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 ven No te da perdón de mí, tú eres mi vida, la fortuna del destino, eres destino, te has parado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo, no te encuentro al abandono, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día, no cuento así de nada, lo mismo ya callé, lo tengo en ti. Vamos a la ida, vamos a la ida, para que mi vida yo la aprendí a vivir así. Vamos a la ida, vamos a la ida, vamos a la ida, para que mi vida yo la aprendí a vivir así. Vamos a la ida, vamos a la ida, para que mi vida yo la aprendí a vivir así. Vamos a la ida, vamos a la ida, para que mi vida yo la aprendí a vivir así. Vamos a la ida, vamos a la ida, vamos a la ida, para que mi vida yo la aprendí a vivir así. Vamos a la ida, vamos a la ida, para que mi vida yo la aprendí a vivir así. Vamos a la ida, vamos a la ida, para que mi vida yo la aprendí a vivir así. ¡Adiós! 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 ¡Vamos! ¡Qué cambio de solidaridad empuja a barra ese movimiento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Claro que sí! Un último esfuerzo, ese fuertísimo aplauso. Yo también empujo el carro y este público magnífico también. ¡Claro que sí! ¡Qué cambio de solidaridad empuja a barra ese movimiento! ¡Vamos! ¡Estás hartible! ¡Ánimo campeones! ¡Después de cuatro horas y veinte minutos recorriendo la ciudad! La preciosa, magnífica ciudad de Sevilla, por fin llegáis al Estadio de la Cartuja ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mamá! ¡Cari! ¡José! ¡José! ¡Después de cuatro horas y veinte minutos recorriendo la ciudad! ¡Sí! ¡Extra, toda la ciudad! ¡Joddy! 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 ¡Vamos! ¡Joddy ya estás aquí, campeón! ¡Vamos! ¡Joddy ya estás aquí, campeón! ¡Joddy ya estás aquí, campeón! ¡Joddy ya estás aquí, campeón! ¡Venga, venga, venga! ¡Y arriba, campeón! ¡Vamos, muy bien! ¡Bravo, venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Tú sí que vale! ¡Tú sí que vale! ¡Tú sí que vale! ¡Tú sí que vale! ¡Tú sí que vale!